bueno mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos sobre la cv 250 estamos yendo a juntarnos con cuti de san marco sur que tiene que me habló hace unas cuantas semanas ya el tema que nunca pudimos concretar además los fines de semana generalmente a veces yo no estoy o bueno estuvo feo el clima y él tiene una s2 una motomel s2 con algunas modificaciones pocas pero por lo que me dijo está más original que nada porque tiene un escape y un carburador no sé si tendrá relación ahora cuando me junte con él vamos a hablar bien así que bueno estoy en dirección a donde nos vamos a juntar y acá andamos con la new ya después de un largo tiempo que no aparecía en el canal y bueno modificaciones que tiene año es un piñón 14 que ahora sí tengo la cubierta original atrás la 140 70 17 con bueno el escape original la moto está original nomás que tiene el piñón 14 que conlleva eso que acá me esté marcando la velocidad gps básicamente y directamente si la moto va a 100 kilómetros de tablero está llegando a 100 kilómetros gps aproximadamente ahora igualmente se lo voy a mostrar yendo para allá más o menos voy a clavar la moto en 100 y voy a mostrar el gps para que ustedes se den una idea de lo que va andando la moto no esté y la idea sería no sé bien si él quiere prestarme la moto o que yo se la mida con la blanquita así que vamos vamos a aprovechar ahora que tenemos el piñón que más o menos justo mide mide de 11 con el gps así que mejor así la twister está quedó básicamente para viajar para moverme de la ruta porque le clavo los espejos y acá le pongo el parabrisas y ya me puedo mover tipo viaje moto viajera lo que conlleva qué bueno que no no la use más como antes o sea ya no tengo el escape todo pero no sé si se lo voy a poner ahora para la explicada el 1 no sé ni siquiera sé si se lo voy a poner porque no la voy a hacer participar a la moto porque se me va a echar el quilombo y no 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 tengo ganas estar renegando ahora el 1 está en la picada y bueno con la twister roja vamos a estar yendo vamos aquí yo quiero saber cuánto estoy haciendo de tiempo el problema es que bueno ya a la hora de poner piñón 14 en esta es porque yo tenía el piñón 13 original de la de la twister roja en ésta porque estaba más nuevo que hice le puse el piñón 3 a la otra el piñón 14 se lo puso a ésta a ver ahora quedó con la relación corta la twister roja pero bueno sea lo mismo totalmente lo mismo así que o sea anda mejor la moto la roja pero está bueno me quedó bastante larga y llegan las picadas o sea me va a ser menos segundo lo que me estaba haciendo tiene la cubierta más ancha eso quiere decir que está más chancho todavía y si le pongo el escape y todo capaz yo creo que no voy a llegar ni a los capas a los 10 10 segundos y medio capa me está haciendo así antes porque tenía la cubierta 130 y otras cosas que le ha ayudado un montón ahora capaz que tenga una velocidad final mucho mayor pero no no conlleva qué que la moto ande mejor o sea en baja no anda no anda como andaba antes bueno vamos a que pasen estos autos después vamos a poner gps si le muestro lo que les decía bueno ahí hasta que el gps se acomode por ejemplo iba 156 guay me que me están llamando ya de haber llegado ahí va a 154 154 vamos a ponerlo a 100 más o menos ahí va 100 y 100 de gps 100 94 o sea depende de lo que vaya bajando va agarrando lo del gps así que bueno mostrado esto no vamos a necesitar el gps el chico debe estar acá voy a frenar bueno al mostrar esto ya me puedo desligar de no tener el gps que se llevó porque bueno marca igual todos saben que el twister el new twister con el piñón y la cubierta original atrás todo original marca igual me acerco hasta acá acá está el pibe como chicos todo bien justo venía grabando cuti un gusto un placer todo bien jonsa cómo se llama usted nicolás acá tenemos la s2 que ya venía comentándole este bueno cuti contame más o menos que tiene la moto que le hiciste la moto está original o sea de motor está original tiene veo que tiene caru y escape of r después relación todo eso no tocaste nada 38 y 16 38 y 16 o sea está larguita la moto y boke que calculas que están dando por gps más o menos yo ahí lo que estaba comentando que esta moto le puse el piñón 14 que me marca del tablero igual que el gps ya lo mostré yo para que la gente cosa más o menos vaya creyendo no que marca lo mismo o sea yo lo mostré en vídeo así que bueno si quiere que la probemos la probamos y vos me mostras más o menos como anda la moto te parece dale vamos a la ruta no más a la moto que tiene mucha velocidad final por la relación que me dijo aquí hagamos 110 115 116 118 Se nota que va pasando un poco Pero puede ser por la carburación 117 118 Anda bastante bien, eh Anda más o menos lo que anda un Titano original Que serían 120 de tablero Pero bueno, puede ser que Que por el viento Por ejemplo, ahora hay un viento en contra ¿Querés probar para allá? Bueno, lo que venía comentando Que la velocidad fue casi 120 Puede ser que desarrolle Un poco más, poco menos Dependiendo de lo que es el viento Él conoce mucho más la moto Así que Vamos a ver ahora cuánto da para allá Ahora se ve que agarra un poco más rápido Vamos a llevar un poco A ver si Si se chupa Que tuviera que pasar Más o menos Ahí viene de atrás Yo voy adelante Como vieron Llega hasta los 120 120 y algo Anda bastante bien el S2 Hace años ya que no Que no manejo un S2 Vamos a poner el GPS Ya que estamos Y vamos a probarla así De sentado nomás Yo obviamente no me voy a animar A probarla mucho Pero Para sacar una conclusión De lo que De lo que una moto Un S2 con carbo Relación y escape Anda bastante bien No se siente vibración Nada Vamos a probarla tranqui El tablerito Marca más de 140 Anda muy lindo che Como la postura Y todo Ahí vamos Ahí le voy a decir Más o menos Que Que velocidad alcanzó ahí Que bueno Yo 114 Se me fue 114 Sentado Linda moto Linda moto Me gusta la postura Hace mucho Que no ando En un En un titán Clásico Ni en un S2 Anda bastante bien Suena muy bien El escape El OFR Que opinan ustedes Blandita La caja También Muy lindo Muy lindo el S2 Muy linda la moto La moto en sí El S2 siempre me gustó Siempre quise tener uno Pero bueno Nunca se me dio La posibilidad de tener Cuando era chico Me encantaba Cuando tenía 110 Cuando también 110 Era lo que más quería También por Joaco Que en su momento Joaco YouTube Joaco con motoblog Muchos lo conocerán Muchos Se acordarán de él Que tenía un Motomel S2 Me había vuelto loco Con esta moto Anda muy Pero muy bien Vamos a volver Tranqui para aquel lado Para que los chicos Tengan asta Bueno También puede depender Mucho de eso Que están Que esté lleno El viento No hay viento Hoy Hay un pequeño viento sur Pero muy poquito Y una relación muy larga Una moto Con una relación muy larga Bueno Si el motor no tiene No está agrandado Nada Puede ser que Que le cueste también Un día que haya viento O bueno Si corre con alguna Alguna Titan O algo original Más posiblemente Se lo chupo y lo pase Porque A eso vamos En una relación original Tiene fuerza Y una relación Larga Conlleva que tenga Más velocidad final Pero pierde fuerza No, pero anda Bastante lindo Acá les voy a estar dejando El Instagram de los chicos Bueno Por lo menos El Cuti Dueño de la moto Que me contactó Bueno mi gente Ahí estuvimos Con la prueba De la Motomel S2 Bueno Cuti Alguna Algo que quieras agregar Al video La moto La preparaste vos ¿Cómo fue Que la Que la hiciste así? Carmo Que puso Gastón González Ah, acá el Leone Gastón González Y el escape Lo pusiste vos nomás Y la relación Todo eso Listo No, anda muy lindo La moto Te felicito Una velocidad Bastante Bastante linda 120 de GPS Lo que anda Más o menos La Titan Que bueno La Titan La puede que llegar A conseguir Más fácil Con un escape Así nomás Pero bueno O sea Bastante bien Habría que probarla Con la Titan Estaría bueno Porque Ahí en San Marco ¿Hay alguna Titan Como para probar esta? Hay, hay Varias Bueno Cualquier cosa Más adelante Podemos hacer una comparación De una Titan Con la S2 Así que bueno Cuti Muchísimas gracias Por sumarte al canal Y bueno Podemos traer Un montón de videos De motos En 150 Así Y con alguna Con alguna XR Alguna Triax Bueno mi gente Ahí se va Cuti Lo que me estaba comentando Que bueno Tiene Él tiene un taller En San Marco Este Así que cualquier cosa Si Si quieren contactarlo Por su Instagram Él también se dedica A lo que son las motos Este Le pueden mandar un mensaje Y bueno Se pueden poner en contacto Con él Así que bueno De acá Un agradecimiento enorme Chicos Por haber venido hasta Leones Por haberme prestado la moto Por haberlo grabado Con Una blanquita Que bueno Como vieron ahí Yo no Obviamente Tengo que estar concentrado En Estar mirando La moto Y el camino Pero bueno Ustedes pudieron haberlo visto mejor Pueden haberle puesto pausa Todo Así que de acá nomás Me estoy despidiendo Un video Que mucha gente me pidió Con un S2 Que bueno Ahí estuvimos hablando Y Y más adelante Puede ser que salga Alguna carrera Con algún Titan Con alguna Triax Puede ser con Con alguna otra moto Que esté bueno Picar y Grabar Así que Bueno Un saludo a todos A los chicos de San Marco Que seguramente también van a ver el video Y nada Nos estamos viendo la próxima Chau 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 Gracias.